Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, muchas gracias por pasar. Hoy estaremos haciendo el video reacción, no lo he visto, esto es genuino, al cast de Drag Race Canadá fuera de drag. Vamos a ver machos, vamos a ver papis, vamos a ver qué sucede, si hay que dar un retroceders. Retrocedemos por si hay que volver a ver a alguno de estos niños, así que vamos a ver cuál es el cast. Este es el video, un suscriptor en un comentario me dijo, tienes que ver a... Vamos a ver, ok, esto me imagino que son los jueces, la Brooklyn High con este morelito que está divino, brillísimo. Un preñor, un embarazador. Ok, aquí tenemos el cast. Me imagino que vamos a empezar por... Ok, bueno a ver qué sucede. Ok, esto es el intro que ya no habíamos visto, pero vamos, queremos ver dónde están los machos. Ok, primero... Anastasia, Anacue, whatever. Esta foto no me dice mucho todavía, necesito ver más. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hanen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes, mamá! ¡Con true! ¡Esperuelos! ¡4 ojo, 20 kilos! ¡Yes! ¡Come on, Africa! ¡It's time for Africa! ¡It's time for Africa! ¡Perra! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a ver quién viene ahora! ¡Boa! ¡Te traga la boa! ¡Oh! 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 ¡Yes, boa! ¡Con true, boa! ¡Ay, un poco... ¡Ay, no sé! En esta foto... En esta foto no es como que mi cup de tea. ¡Uy, mujeres! Un tijeretear. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yumbo! ¡Ay, Jimbo! ¡Aquí hay un restaurante chino que se llama Jumbo! Y es de comida de esta, al buffet de los chinos. ¡Oh! ¡Es que es un tembita! ¡Es hetero! ¡Es esa la mujer! ¡Ah, no! Ya ahí está con el marido. Bueno, por lo menos que tengan mujer y marido, a lo mejor tú sabes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡El demonio de la fornicicación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Damn! ¡Pues tenían que haber empezado por esa foto! ¡Ay! ¡Ya me quiero comer el pelo! Como no hay otra cosa para comer, a comer pelo. ¡Juicy bus! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Me estoy riendo de él! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estoy riendo del pelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es una... ¡Ja, ja, ja! ¡Es una reacción a hombre y lo ponen de mujer! ¡No entiendo nada! Ok, no, pero está... ¡Está guapucho! ¡Un guapucho! ¡Está cutie! ¡Cutie patootie! ¡Ale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya empecé estúpido a llorar! ¡Siempre termina igual! ¡Como un ejercitar! ¡Qué cosa! ¡No parece ni drag! ¡Es increíble! ¡No parece ni drag! ¡No! ¡Ay, ya estoy llorando! ¡Aquí está Kiara! ¡Ok! ¡Mi vagina acá! ¡Oh! ¡Mi bollo! ¡Acaba de caer al piso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bueno, allí se parece a Ibioli! ¡No, allí no! ¡Aquí sí! ¡Ahí también se parece a Ibioli! ¡Ok! ¡Ahora viene Kain! ¿Será Kain como se dice? ¡Dios mío! ¡Estoy llorando! ¡Ay, Kain chulo! ¡Es lo que tiene la carita mala! ¡Porque tiene! ¡Parece que él tuvo mucho acné! ¡Y él tiene la cara bien mala! ¡Mala! ¡Mala! ¡Pero como la cosa cráter! ¡Es la cosa volcán! ¡La cosa! ¡Cuando un meteorito impacta la tierra! ¡Y le deja un hoyo más grande que la capa de ozono! ¡Pero él está chulo! ¡Ay, esa foto yo creo que es en Miami! ¡Lemm! ¡Ahora viene Lemm! ¡Come on! ¡Lemm! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Si Dios te da un limón, hazte una limonada! ¡Yes, cariño! ¡Con cruz! ¡Mi madre! ¡En estos tiempos de cuarentena! ¿Por qué hacen esto? ¡Yes, honey! ¡Oh! ¡Ya veo el Kray del Season aquí mismo! ¡Oh! 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 aquí está aquí miren esa foto que lindo con barbita o tiene pareja nosotros aquí en este canal no destruimos matrimonios felices es carlen bobo iba a decir pero luego mirar y entonces me dio traumas y porque me acordé de la mía y dije no esa niña y yo no nos podemos dar un beso de frente no nos alcanzamos la boca las narices nos separan la boca súper rellenísima está rellenada como pavo de acción de gracia mira esa boca dura perra 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 me enteré que hay una trans en el casco vamos a ver porque creo que no la han puesto todavía no cojones que son una fila ok este guacán data nota y no pintar y es que es que ellas tendrán se ve que masculina machorra bueno la primera foto estaba bien aquí parece alguien que está aplicando para una película por no barata mira ahí está aquí 10 años con tru y es de mi dos pais y esta es la chica atrás son imagino que la foto que pongan de ellas sean como chicas hay lona verle y no porque se llama tu espíritu no bailar y por ahí dice tu espíritu no bailar y pero hay un vídeo por ahí donde creo que ya estaba bajar con otra porque era en fin bueno la basado ni siquiera la pusieron pero yo pensé que había dicho que era trans rayanca bueno dice aquí que siempre está el maquillaje que nunca la han visto fuera de drag coño entonces el que está haciendo este vídeo está investigando muy mal cómo van a hacer un cast fuera de drag y no va a conseguir ni siquiera una foto qué cosa tan grande bueno habrá que esperar para verla que empiece la temporada mira este niño que fue jurado en drag race él es actor yo he visto varias cosas que él ha hecho ese niño está tan bueno él está tan bueno pero tan bueno pero tan bueno que yo pienso que es probablemente uno de los hombres más bellos que ha realizado esta tierra miren para ella mire esa cara mire ese cuerpo mire ser a dios mío déjame comportarme porque después no quiero que youtube me censuren quiero que esto sea un vídeo family friendly o cash normalmente a los jurados no se ponen en estos listados pero parece que el sediento que hizo el vídeo lo quiso incluir porque el chiquito está divino bueno la brooklyn high ya lo hemos visto igual son fotos bien allá las que están poniendo porque de hecho brooklyn ahora mismo está que parece que se está muriendo de cáncer está seca marica yo siento de que las personas está bien que lleguen a un peso en el que se sientan como mira mira ves esta es una de las fotos marica está distrófica no sé si es que está anorésica pero para mí que hay un problema con el peso serio ojalá y no tenga nada y si está pasando por una de esas enfermedades que dios le permite que pueda recuperar porque el malo es estar con sobrepeso pero igual que vamos a estar bajo peso o sea underweights it's not good at all so don't go for me this little thing i'm just saying ok bueno muchas gracias quien fue writer viziares mi amor un shoutout para ti kudos para ti por hacer este vídeo te queremos te adoramos ok eso es lo que hay este es el divino maravilloso que vamos a tener disponible a partir del 2 de julio craig es como se llama la plataforma que va a transmitir el drag race canada cómo vamos a dar con eso no sabemos será por bp n será por un piratiars buscaremos la forma pero mi amor vamos a subir vamos a dar vamos a encontrar el contenido y lo vamos a compartir en nuestras redes en el canal de twitch en el grupo de facebook vamos a hacer las reacciones en mi canal de youtube en fin mi amor todo yo me despido soy anika lecler gracias por pasar y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo chao chao